Bien, nos encontramos en el gimnasio del Liceo José Martí, en lo que es la remodelación de este edificio. Acá pueden ver en imágenes todo lo que se está quitando debido a que se le va a dar un mantenimiento y remodelación del gimnasio que ha tenido alrededor de unos 30 años de haberse construido. Nos encontramos con el ingeniero Manuel Guerrero y él nos va a dar las palabras de cómo está llevando al proceso de este reestructuramiento de este gimnasio. La idea es hacer una remodelación casi que total del gimnasio del Liceo. Como se puede observar, estamos desmantelando el techo, estamos revisando estructura. Es una estructura metálica bastante vieja, tiene, no sé, 20, 25 años tal vez. Entonces, ahorita estamos en el proceso de quitar la parte de la estructura que puede presentar demasiado óxido para sustituirla. Obviamente, el zinc en su totalidad se va a remodelar lo que son los baños de las señoritas, los baños de los caballeros, las dos boleterías. El escenario se va a hacer casi que completamente nuevo. Esto es una inversión bastante importante que a través de la DIE, del Ministerio de Educación Pública, la Junta de Educación, en conjunto con el director del Liceo José Martí, hicieron un esfuerzo bastante grande que viene hace como dos años o tres años para atrás y ahora se logra cristalizar. Básicamente es una remodelación completa, pero básicamente es la estructura de techos y la cubierta de techos que sí estaba en muy mal, muy, 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 muy mal estado. Más o menos, ¿cuánto lleva el proceso de este trabajo? Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo al contrato que se firmó con la Junta de Educación del Liceo, estamos hablando que esto puede llevar cerca de tres y cuatro meses, más o menos. Puede llevar cuatro meses, la idea es tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, porque ya empezaron las clases, ya inició el curso lectivo, entonces la idea es más o menos, si yo lo permite, tratar de sacarlo en tres meses. Dependiendo, cuando uno remodela, no es lo mismo remodelar que hacer algo nuevo. Cuando usted va a hacer algo nuevo, usted empieza de cero. Cuando usted remodela, si usted ve, por poner un ejemplo, si usted enfoca la tarima del escenario, así a simple vista el piso se ve muy bueno, pero la estructura debajo del piso es de madera, y es una madera que quién sabe cuántos años tiene, no sabemos cuando nos toque desmantelar ese escenario, no sabemos qué vamos a encontrar ahí abajo. Entonces, muy posiblemente vamos a encontrar madera que hay que cambiar, hay que cambiar toda esa estructura, estructura en perling de 1.80 a galvanizada y todo el asunto, para evitar, precisamente, garantizarle una vida útil más amplia, y que no pase lo que está pasando ahorita, que la madera, si bien es cierto, supongo que la curaron en su momento cuando la instalaron, pero está en muy, 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 muy mal estado. También nos comentaba fuera de cámara que al perling y a la estructura metálica se le va a dar un tratamiento, explícanos un poquito en qué consiste. Ok, sí, es un tratamiento anticorrosivo, la idea es alargar lo más que se pueda la vida útil del material, que por sí solo ya tiene una vida útil, entonces, por ponerle un ejemplo, vamos en primera instancia a usar un tipo de pintura, en primera instancia, solo las partes donde presenta mayor cantidad de óxido, tenemos que dejarle un tiempo, 4 o 5 horas, para que eso seque, una vez que eso seque, le ponemos un Minion, una pintura Minion, que esa sí va en absolutamente toda la pieza, tenemos que dejarlo que seque completamente, estamos hablando de por lo menos 12 horas, y después de eso ya pintamos para darle un acabado final. Eso le va a garantizar a la estructura, en primera instancia, la estructura que tiene óxido y que raspamos un poco, que limpiamos, pero que al final está muy compenetrado, entonces, algunos que ya presentan fallos, lo estamos cortando y estamos añadiendo, por decirlo de alguna forma, cortamos una parte, la que está más mala, en caso, la que está en peores condiciones, cortamos, ponemos otra pieza nueva, de igual calibre y de igual capacidad soportante, y después hacemos el tratamiento de la pintura, es un tratamiento, es un proceso relativamente largo, por los tiempos de espera entre una y otra, y tiene que estar completamente limpio, precisamente el metal, para que el tratamiento de este en pintura, haga el efecto que se requiera. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, y estamos para servirles. Esas eran las palabras del ingeniero Manuel Guerrero, que nos estaba dando un poco de información, del proceso que se estará llevando, en esta estructura.